Haciendo éxitos, de producciones carnitos Linda bella mujercita, chiquitita y cariñosa, mi corazón te robaste Linda bella mujercita, chiquitita y cariñosa, mi corazón te robaste Por donde quiera que me voy, siempre acordaré de tu amor Por donde quiera que me voy, siempre acordaré de tu amor Así Qué bonito Con sentimientos Te canta la divina El inigualable De la mazadilla Sigue Yuka kuyas gawarmiku, mai bicariku ditungi, man hari kuriskan gitu Yaka kuyas gawarmiku, mai bicariku ditungi, man hari kuriskan gitu Yaka kuyas gawarmiku, yaka kuyas gawarmiku, mai bicariku ditungi, man hari kuriskanimoto Así, así, así te canta la de mi Linda, bella, mujercita, chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita, chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Por donde quiera que me voy, siempre acordaré de tu amor Por donde quiera que me voy, siempre acordaré de tu amor Y que me voy Una vez más Cantado desde el estudio promocional, caminas Siga bailando Ay, ay, ay Pero esto suena Sabor Hey, ha, 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 vaya Qué bonito, qué bonito Así te canta la de mi El indigualable de la mayoría Dando voltitas, dando voltitas, otra voltita, sí Yo pensando en encontrarte Una carta yo te escribí Yo pensando en encontrarte Una carta yo te escribí Maldita suerte, quitingón El cartiro ya se ha muerto Maldita suerte, quitingón El cartiro ya se ha muerto Pero como baila Mis bellas bailarinas Desde su subjetre Baños Para el Ecuador entero Sigue Quisiera poner fin este sufrimiento de mi amor Quisiera poner fin este sufrimiento de mi amor Este final de llegarme Cuando tú regreses a mí Este final de llegarme Cuando tú regreses a mí Ay, ay, ay Moviendo, moviendo Me sigo pesito Suavecito Así Desde el oriente ecuatoriano Cantando la de mi Con sentimientos Vamos a ir Y un saludo especial Para todos los amigos En los Estados Unidos Desde la Amazonía Haciendo éxitos La de mi Y caderos Para todos los amigos De todo el barrio Pero que rico Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Esa mentira Esa mentira Esa mentira Esa mentira Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Para ti Ecuador Sube, sube esa manita, sube Otra balcita, esa balcita Otra balcita Cumbia, cumbia Cumbia pasónica del Ecuador Desde el estudio Carlinos Producciones Hasta Ecuador Hey, 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 hey Sabroso En el teclado, disto, si guango Al de llorar, esos teclas Suena, llora, suena, suena Hey, sabroso Pero que rico Hey, 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 hey Así te dice La divina El igualable Ay, hey, 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 hey Gracias por ver el video.